Emanuel Echeverría El canterano ha disputado más de 500 minutos de juego en el torneo clausura 2024 y está ante la oportunidad de ser parte del once que encara el duelo frente a las águilas, un compromiso donde requieren bastante de los tres puntos. De su adaptación a la Liga MX mencionó, siento que va bien, claro que me doy cuenta que todavía me falta mejorar algunos aspectos, pero en el día a día intento mejorar. El lateral zurdo de 20 años, nacido el 4 de octubre de 2023 en la Piedad Michoacán, cuenta con proceso en la institución santista desde 2018 con la categoría sub-15, posteriormente pasó por los representativos albiverdes sub-17, sub-20 y sub-23. Ahora que consiguió su primer tanto en el máximo circuito compartió lo siguiente, me siento muy feliz, estaba muy emocionado, recordé muchos momentos del pasado y todo lo que me costó llegar aquí. Entre lágrimas festejé mi gol, muy contento y emocionado. Además, se refirió al Guerretón 2024, exhortando a la comunidad a brindar su apoyo a esta causa tan relevante, de gran impacto en la niñez. Así que en el mensaje a la afición acerca de esto destacó, decirle a la afición que venga al partido del sábado y también que traiga su peluche para apoyar al Guerretón 2024, nos esperamos. Mientras tanto Santos Laguna continúa con los preparativos para este compromiso, y este jueves tendrá un ensayo importante, ya que trabajará la parte táctica. Santos prepara duelo ante la América. Santos Laguna continúa preparándose para enfrentar a la América, a quien se medirá el próximo sábado en el TSM. En dicho juego, los guerreros buscarán mantenerse con vida en el clausura 2024, pues de perder o empatar podrían quedar prácticamente eliminados del torneo. Santos Laguna está prácticamente obligado a ganarle este sábado a las águilas, pues su situación en la tabla general no es nada favorable, sobre todo después de la derrota entre los bravos de Juárez. De no conseguir ganar, las aspiraciones de Santos estarán disminuidas, pues con 14 puntos y a falta de otros 3 partidos más, la cosecha de 24 unidades sería imposible, sumado a los buenos resultados que han obtenido León y Gallos Blancos del Querétaro. Incluso Santos no aseguraría todavía nada ganando, más que prolongar su lucha por avanzar en la ronda de play-in.